Hola, bienvenidos al canal, bienvenidos a NickPlay. En esta ocasión vamos a hablar del drama El Afecto del Rey y vamos a hablar de los avances del capítulo número 12 del día de mañana que por lo que yo vi descargué en varios lados el capítulo subtitulado al español y no me vino el avance del capítulo 12 por lo que lo encontré en inglés y lo encontré en idioma coreano e incluso con subtítulos inglés y subtítulos en indio No sé si lo notaste, pero yo no hablo ruso de Indonesia, así que bueno, yo más o menos vi las imágenes y más o menos traté de unir qué es lo que puede pasar el día de mañana ya que coreano yo no sé, inglés yo no sé y menos sé idioma de Indonesia así que bueno, vamos a hablar un poco de estas imágenes, de este avance del capítulo 12 de mañana así que sin más, comencemos Así que, ah, veremos qué sucede Estoy un poco nervioso Comienza el avance del capítulo 12 con las palabras del rey que no sé la verdad lo que está diciendo bien pero después de escuchar sus palabras se va el eunuco y se va la gente del príncipe heredero arrodillados frente a la habitación de ella llorando Luego se escuchan palabras de Dami y vemos como que ella se saca al Samu, ese sombrero como dejando su cargo de príncipe heredero, la verdad que muy sentida Vemos luego al rey en soledad sentado apretándose las manos como angustiado ya que seguro que si tomó la decisión de destituir al príncipe heredero no habrá sido porque él quiso Al rato vemos que Hiwon está abrazando a Dami y se escuchan las palabras de fondo de él con ella media emocionada, la verdad como que encuentra el refugio en él Después pasamos a una escena en el bosque con gente luchando ahí con espadas se escucha la voz de fondo de Lord Sanggyon y vemos que Hiwon está luchando contra el teniente Hun, su padre y la verdad que están peleando bastante feo Mientras Lord Sanggyon se ve que está tomando algo con el rey con unas miradas bastante raras ya sabemos que ellos no se quieren pero vamos a ver qué están hablando y si están negociando algo acerca del príncipe heredero Luego la vemos a Dami y en la casa de ella en la antigua casa de ella de niña que está como llorando abrazando como una ropa parece de color rosa no sé si será alguna ropa de ella de cuando era niña y la vemos que está bastante angustiada Luego vemos a Hiwon abrazando a Dami que está camuflada y parece como que están en un puerto o como en un lugar así como medio abierto porque se nota como que hay viento y de eso pasamos a una escena donde están ellos dos corriendos Dami está vestida de mujer vemos que Hiwon la está agarrando en la mano y están corriendo de alguien que al parecer parece que están huyendo del padre de él y de su gente que le disparan unas flechas a Dami y ella resultaría en el brazo y ahí termina el avance del capítulo número 12 donde parece que va a explotar todo por lo que vemos en este avance no se hace alusión a lo que pasó en el capítulo 11 o sea que no sabemos si el rey finalmente descubrió que el príncipe le huy es Dami o no lo que sí parece es que la van a destituir del cargo del príncipe heredero otra cosa es que no sabemos si Hiwon ahora que la vio vestida de mujer a Dami ya sabe que ella es Dami o piensa que es el príncipe heredero si no se pasa por mujer no creo pero bueno vamos a ver en el capítulo de mañana así que bueno no quiero ser más largo este video porque es un pequeño avance lo que va a pasar mañana espero que les guste este avance no olviden dejar su like y suscribirse para más videos así me pueden dejar abajo en los comentarios que piensan de este avance que parece muy loco este avance y sin más que decir nos vemos en la próxima más Nickplay ¡Chao! DARIOS VAKERO ¡Suscríbete al canal!